La plataforma de redes sociales que más se usa por los cubanos es Facebook. Y en el día de ayer yo puse esta imagen, tú sabes, donde mostraba cómo estaban las bodegas bajo la dictadura de Batista y cómo están las bodegas bajo la dictadura de Díaz-Canel. No fue una sorpresa, para serles sinceros, no fue una sorpresa. Tuve cientos de comentarios y para que usted vea el daño que ha hecho por 65 años la dictadura comunista, que los cubanos hoy ven con buenos ojos la dictadura de Batista. Por eso yo entiendo a algunos cubanos, cuando yo hablo de mi apoyo al movimiento 26 de julio, no lo entienden. Claro, ahora es que lo voy entendiendo. O sea, porque ellos ven que el movimiento 26 de julio, aunque fue un movimiento justo, porque estaba luchando en contra de una dictadura y fueron personas consecuentes con sus ideales, ellos entienden que la dictadura de Batista no era tan mala. Que ellos quitaron una dictadura que no era tan mala en comparación con lo que tienen hoy. O sea, que lo que tienen hoy ha sido tan nefasto, ha sido tan destructivo, que ven aquella dictadura como buena. Que es terrible, ¿no? Porque no hay dictadura buena, todas las dictaduras son malas, da igual de derecha, de izquierda. Pero ahora es que yo voy entendiendo por qué la gente no entiende por qué debemos de darle un respeto al movimiento 26 de julio. La dictadura comunista es tan mala que hoy en día los cubanos ven a la dictadura de Batista como un buen gobierno, como un sistema bueno que ayudaba al pueblo. Están perdidos por donde quiera que lo miren los comunistas. Están perdidos.